Hola, saludo, le habla Ara Maisonet, trabajo para la firma de Premium Property y en esta ocasión tengo la oportunidad de visitar una hermosa comunidad que queda en el área de Kissimmee y me encuentro ahora en Parkview, Lake Shore. Es una comunidad que tiene grandes beneficios y uno de los atractivos que me trajo para que venga, venir aquí a presentar el producto es la diversidad en el tipo de construcción, la localización, la accesibilidad en toda la zona incluyendo universidades, escuelas, charter school y todo lo demás que ofrece y lo bonito que es la comunidad. Entonces, quiero presentar este producto y voy a estar entrevistando a Anastasia Rojas, que ella trabaja para la firma de Avex Home. Anastasia, buenos días, ¿cómo estás? Hola, Ara, gracias, gracias por estar aquí hoy. Qué chévere. Anastasia, primero que nada te quiero dar las gracias por invitarme a conocer tu producto por siempre estar enviándome y supliéndome con información de qué estás ofreciendo cuáles son las ofertas para los nuevos compradores y con detalles sobre cómo es el tipo de construcción de ustedes los precios y todo lo demás. Entonces, quiero que tengamos la oportunidad de que le podamos dejar llevar este mensaje a todo el que nos está viendo y que podamos resaltar el producto de ustedes. Entonces, cuéntame un poquito de ti, cuéntame un poquito de la comunidad y de la zona. Ok, bueno, yo soy agente de Real Estate desde el 2013. Tengo ya más de dos años y medio trabajando para Avex en esta comunidad. Tenemos varios tipos de productos. Empezamos en 1,529 square feet para tres habitaciones y dos baños hasta 3,100 square feet. Tenemos productos con el garaje atrás, que es algo bien novedoso, original y diferente. Y tenemos lo tradicional con el garaje adelante. Tenemos casas de un piso, de dos pisos. Todo es, el primer piso es siempre bloque. El segundo piso sí ya sería wood framing, madera. Empezamos en 225,000, tenemos todo tipo de financiamiento. Algo bueno de esta comunidad es que es USDA, que sería cero down, cero de inicial si califica el comprador. Y tenemos también el FHA, tenemos VA para veteranos, tenemos convencional. Y este, bueno, dependiendo de si califica el cliente o no, hay las diferentes ayudas que ofrece también el gobierno. Cuéntame el producto que tiene disponible que arranca en los precios de los 225,000. ¿Cuántas habitaciones ofrece? Ya nos comentaste que arranca en más o menos 1,500 pies cuadrados en adelante. Entonces, cuéntame un poquito, es un producto bien popular, tiene el garaje en la parte de atrás. ¿Cómo es el producto? Sí, esta es la casa que más se vende, obviamente. Tiene el garaje atrás, tiene tres habitaciones, tiene dos baños, tiene dos puestos de estacionamiento, tiene opción para colocarle el anay techado, el patio de atrás techado. Tiene, ofrecemos en todas nuestras casas, incluimos el sistema de irrigación, de riego, la grama y el landscaping. ¿Todo eso va incluido dentro del paquete de la asociación? Todo eso va incluido dentro del paquete de la casa. De la casa. El mantenimiento ya es parte del dueño, esa parte de mantenimiento. Algo que me gusta es que la comunidad, aparte de que tiene unas áreas verdes muy hermosas, tiene una entrada desde el principio que se ve todo constante, bien bonito y desarrollado. Cuéntame un poquito de qué ofrece la comunidad como tal, en términos de las amenidades. Sí, esta comunidad me encanta porque precisamente es una de las pocas que tiene muchísimas amenidades. Además de los espacios y las áreas verdes que tiene, que son espectaculares y las mantiene muy bien. Y las áreas de conservación, porque como estamos al lado de Lake Toho, tenemos muchas áreas verdes. La comunidad ofrece una casa club, ofrece un gimnasio, tiene como un salón de fiesta que puedes rentar para eventos, con sus baños privados, tiene ya mesas, sillas, o sea, lo que tienes que traer a la gente y la comida. Excelente. Tiene una piscina, tiene un área como de chorritos, que le digo yo, de agua para los niñitos, tiene playground, parque, tiene cancha de tenis, cancha de voleibol de playa, tiene parque para perros, tiene caminerías, áreas de picnic, tiene muchísimas áreas sociales para disfrutar. De verdad que me parece que es una de las pocas comunidades que ofrece todas esas áreas afuera de tu casa. Claro. Y además las tienen muy bien mantenidas. Y para muchas de las familias hoy en día las amenidades son importantes, en especial cuando se está promoviendo cada vez más el uso de que las personas compartan más afuera, de que hagan más ejercicio y que integren las familias de manera exterior, porque muchas veces estamos internos trabajando o viendo televisión, pero también hay muchas actividades que se pueden hacer afuera y eso es excelente. Muchos de los compradores que llegan a nosotros nos dicen, oye, tengo niños y yo quiero que sea una comunidad chévere, que sea buena, que ellos puedan divertirse, que puedan salir afuera y jugar. Sí, no, y que además ahorita cuando uno va a salir como una salida familiar, todo es dinero. Claro. En cambio aquí puedes hacerlo todos los días, todos los fines de semana y lo tienes ahí al lado de tu casa y no tienes que gastar en gastos adicionales, que es súper importante también. Para la diversión, excelente. Quiero que me hables algo bien importante, mencionabas al principio de la entrevista que ustedes tienen financiamiento con USDA, que es un financiamiento en el cual ofrecen la oportunidad a los compradores de que entren con cero down payment. Correcto. Eso es excelente, no todas las áreas las tienen, estamos viendo cada vez más que cuando el gobierno hace la redirección de los mapas, pues hay zonas que van perdiendo ese beneficio y todavía tú lo tienes disponible. Entonces quiero que me cuentes un poquito más cuál ha sido tu experiencia con los clientes que están comprando con ese programa. Háblame un poquito. Ok, sí. Bueno, este programa, como estás diciendo tú, Ara, es un programa del gobierno. No todas las comunidades lo tienen, no sabemos hasta cuándo lo vamos a tener. Ah, sí, hay que aprovecharlo ahorita. Este es un programa bien sensible en el sentido de que tiene requisitos que tienes que cumplir de crédito, de deuda y de ingresos. Los clientes que hemos tenido que han aplicado les ha ido muy bien, de hecho, básicamente entre nuestros incentivos y el programa, han entrado en la casa con dos mil, dos mil quinientos dólares, que es súper bien. Oh, claro que sí, si la persona tiene un presupuesto limitado para lo que son los gastos de cierre y down payment, pues le hace un beneficio al que puedan adquirir una propiedad aquí y sobre todo es una propiedad nueva. Sí. Entonces van a tener unos beneficios mayores como, por ejemplo, la garantía que ofrece el desarrollador. Cuéntame un poquito, ¿cómo es esa entrada ya una vez que reciben la propiedad? ¿Por cuánto tiempo duran las garantías que está ofreciendo AVEX Home? Sí, bueno, después de que haces tu final walk o la caminata final antes del cierre, siempre si quedan algunas cosas pendientes, tienes una lista que la vamos a cubrir. Y en cuanto a la garantía, tenemos la 210, la 210 que es la que se utiliza generalmente, que es básicamente el primer año cubre toda la parte de adentro de la casa, si se te dañó un gabinete, estaba mal instalado, si hay algún enchufe que no tiene corriente, porque cuando te mudas siempre hay cosas que no ves en el go. Claro, claro. Entonces siempre, cuando empiezas a utilizar la casa, de repente hay cosas, esperamos que no pasen, pero son cosas que pueden pasar. Todo eso está cubierto, después tenemos dos años, que es la parte mecánica, que sería lo que es la plomería y la electricidad. Y después tenemos los 10 años de estructura. Excelente. Entrar siempre en una casa nueva trae muchos beneficios. Y el que el comprador de la propiedad tenga la oportunidad de poder decir, fíjate, noto este detallito, así hayan pasado 8 o 9 meses, y poder acercarse a la constructora y decirle, me está ocurriendo esto, bueno, es un beneficio extra que no lo hay cuando se compra, obviamente, una propiedad de reventa. Entonces yo, como siempre le digo a mis clientes, tomen notas del día del cierre, cuando compro, ya cuando estén en cerca del mes 8, mes 9, mes 10, vayan haciendo su listita y déjenle saber al desarrollador del producto, ¿verdad? De las cositas que estén notando. Me contabas, Anastasia, que aquí tiene financiamiento FHA, que también es uno muy bueno. Cuéntame un poquito cuántos lenders tienen que están sirviendo a los clientes que se acercan aquí. Sí, ahorita tenemos tres lenders, tenemos a FBC Mortgage, tenemos a City National Bank, y tenemos a Mortgage Financial Group. El cliente es libre de escoger cualquiera de esos tres lenders, el que más le guste. Todos ellos ofrecen todos estos programas que te estaba comentando. Además, ellos, por ser nuestros Preferred Lenders, te dan un monto adicional para gastos de cierre, que siempre es... De contribución. De contribución, correcto. Excelente. Anastasia, fíjate, los precios, vemos que tenemos precios entrando desde los 225. Aquí en la comunidad de ustedes, los productos van desde cuántas habitaciones, desde tres habitaciones, cuánto es el máximo en habitaciones que ofreces en productos. Sí, empezamos con tres habitaciones y dos baños, y llegamos hasta cinco habitaciones, pero siempre en esos floor plans, en esos planos grandes, o en esos tipos de casas grandes, siempre tenemos la opción de agregar otra habitación. Tenemos una que llega hasta seis habitaciones, con tres baños y medio. Excelente. Y cuéntame, ¿qué ofertas tienes ahora mismo? Bueno, ok, cambian todo el tiempo. Ok. O sea, por eso es que hay que aprovechar cuando sale una buena. Ahorita estamos dando $7,500 dólares para gastos de cierre y $2,500 dólares para upgrades. Wow. Adicionales a los $1,500 que nos queda el lender. Bueno, es una entrada sustancial para que el comprador, una vez decida colocar el contrato aquí, se sienta cómodo sabiendo que va a recibir esos incentivos. Sí, correcto. Cuéntame como último un poquito sobre la asociación, cuánto es el pago aquí en asociación, cómo las personas hacen, están incluidos, los pueden incluir en el pagaré, cómo funciona. Sí, bueno, esta comunidad, el resale, como tú sabes, esta comunidad tiene un CDD. Nosotros, el builder está pagando por el CDD de nuestros homeowners, de nuestros doentes. Excelente. O sea, que el que venga para acá a comprar con nosotros, tiene esa ventaja de que ya el CDD está pagado. Excelente. El mantenimiento, sí, es una ventaja bien grande. Y un ahorro. Sí, un ahorro entre $1,200 dólares en adelante. Wow. Al año. Este, tenemos, el mantenimiento está entre $150 y $170, dependiendo del lote, porque tenemos lotes bien grandes y cubren todo lo que son las áreas comunes, todo lo que estábamos comentando de los amenities. Excelente. Esa porción, esa porción de mantenimiento va a estar ya incluida en tu pago mensual. Eso es algo bueno porque te olvidas de eso. Claro. Y ya lo que te estime el lender, ya tú sabes que tiene todo eso incluido. Claro. Y antes de que nos vayamos, hay algo muy importante que me mencionabas ahorita que de verdad capturó mi atención, y es el hecho de que, por ejemplo, si la persona se encuentra en este momento rentando, y las rentas hemos visto que cada vez se han ido elevando a unos puntos muy altos, y estamos en un momento en que los intereses están bajos. Entonces, es siempre motivador para que ustedes los compradores se analicen, estudien, se consulten con personas que estén en el área de financiamiento y vean sus capacidades a ver si pueden comprar. Y aquí me contabas que tiene pagos mensuales que los ha visto, ¿desde cuánto? Sí, desde, siempre depende de cada caso, obviamente, pero depende del crédito de la persona y la situación financiera, pero entre de $1,600 para arriba. Excelente, porque la renta ha subido. Sí. Hoy en día se hace difícil conseguir unas rentas en esos números, y es bueno que la persona entienda que esta es tu casa. Exacto. Entonces, siempre vas a tener el beneficio de que eres el dueño, el titular sobre la propiedad. Sí. Eventualmente vas a poder, si tienes que moverla, venderla, y es un inmueble que, obviamente, siempre ha sido uno de los mejores haces. Siempre es una inversión segura. Claro que sí. No, y otra cosa que yo le comento mucho a la gente que viene a visitarnos averiguando, porque la gente que está rentando a veces a uno le da miedo porque es una decisión muy importante. Claro que sí. Pero yo a veces le digo, mira, si vas a construir, son unos meses, tienes chance de ahorrar, nosotros damos facilidades de pagar parcialmente, o sea, si vas a hacer un FHA y nosotros te damos pagos parciales para que puedas, en el proceso de construcción, pagar ese down payment. Entonces, simplemente averiguar, porque a lo mejor uno piensa que está muy lejos la posibilidad, pero yendo con la información correcta y planificándose y siendo organizado, se te puede hacer muy fácil. Entonces, en vez de pagar 1.700 de renta, paga 1.700 en tu casa. Claro que sí, tiene los beneficios de reducción de los taxes y es un bien para la familia y los hijos y todo lo demás. Anastasia, yo te doy las gracias muchísimo por darnos la oportunidad de poder estar aquí en tu comunidad, en esta casa modelo que está espectacular. Es un plano que tiene los pasillos muy amplios. Me encanta esta parte de la cocina, de la sala, porque integra a la familia en una sola área. Y este, así que bueno, estoy encantada de estar aquí, de ver tu producto, de tener la oportunidad de conocer un poquito más que AVEX está ofreciendo para los compradores y obviamente de poderles traerles a ustedes esta información tan valiosa. Quiero que continúen con nosotros viendo el video, donde vamos a tener un poquito más detalles de los productos disponibles en este momento. Así que Anastasia, gracias. Gracias por venir. Chévere, gracias. Hasta la próxima. Chao. Si te gustan nuestros videos, hazle like y suscríbete a nuestro canal y no te pierdas ninguno de nuestros videos.